Muy buenos días a todos, gracias por su asistencia esta mañana al seminario sobre el T-MEC. Como saben ustedes tenemos este seminario con el título del Telecán, el T-MEC, análisis temático de la nueva relación regional. Estamos hoy teniendo el módulo número 6 de este seminario sobre temas laborales. Además de darles la bienvenida a todos los asistentes, les agradezco y les doy la bienvenida por supuesto a nuestros ponentes del día de hoy y a Luis Fernando Martínez quien estará moderando este panel. Antes de cederle la palabra a Luis Fernando me gustaría compartirles algunos avisos de eventos próximos en Amcham. Les recordamos obviamente que este seminario es parte de una serie de nueve módulos que quienes asistan al 100% de las sesiones contarán con un diploma de asistencia digital. Por supuesto el registro a cada módulo es individual así que estén pendientes de los módulos 7 y 8 que se llevan a cabo la siguiente semana. El 4 de agosto tenemos un webinar por parte de la serie Doing Business, en esta ocasión sobre cómo hacer negocios en el estado de Idaho a las 11 de la mañana. 4 de agosto, 11 de la mañana. El 6 de agosto el Comité de Recursos Humanos tendrá un webinar con el título Promesas, el camino para la accountability a las 10.30 de la mañana. También les avisamos para quien esté interesado, contacte a Blanca Mier, su correo en el chat. Estamos por arrancar el programa del EWDP, el Empowering Women Development Programme, en su versión 2020 en Monterrey y Guadalajara. Este programa incluye módulos de formación y capacitación para mujeres ejecutivas, así como sesiones de mentoreo por CEOs de empresas socias de Amcham. Es un programa muy exitoso, los invitamos a informarse sobre él. Si alguien quiere participar en alguno de los webinars que mencioné, aún se pueden inscribir con la liga que compartimos a través del chat o a través del calendario de eventos. También la cíntesis diaria que reciben por correo electrónico, el calendario de webinars nacional y ahí también pueden hacer los registros. Para dar inicio al módulo de este día del seminario T-MEC, presento ahora a nuestro vicepresidente del Comité de Comercio Internacional y Logística, Luis Fernando Martínez, quien les presentará a los ponentes invitados y conducirá a la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias Luis. Bienvenido. Muchas gracias Guillermo. Muchas gracias Alamcham. Bienvenidos al seminario del T-MEC, del Telecán al T-MEC, Análisis Temático de la Nueva Relación Regional. En donde tenemos como objetivo exponer las actualizaciones fundamentales del T-MEC, para poner al día a ejecutivos y profesionistas que laboran en este ámbito, reforzando sus conocimientos sobre nuevos requerimientos generales con expertos en la materia. Para este seminario estamos llevando a cabo nueve módulos que cubren los siguientes temas. La modernización del tratado, el acceso al mercado de bienes, las reglas de origen y verificaciones de origen, la organización comercial, la certeza jurídica, temas laborales, que es el que estaremos viendo el día de hoy, propiedad intelectual, comercio digital, medio ambiente, y así como un espacio para conclusiones generales y al cierre y al final de la última sesión. Por favor, agenden los próximos miércoles y jueves en fruto a las diez y media, un espacio para los siguientes módulos. ¿Cuál será la dinámica de este módulo? Cada ponente hará una presentación, seguida de una serie de intervenciones de los tres, respondiendo a algunas de las preguntas informatorias. En este caso van a ser cuatro los ponentes por lo amplio de las reformas que hubo en temas laborales en el tratado comercial de norteamericano. En esta ocasión, como les comentaba, contamos con cuatro expertos, especialistas todos en la materia laboral. Empezaré a presentarlos en el orden que serán sus presentaciones. En primera instancia está Alejandro Martínez Escarlino. Alejandro es especialista en atención a conflictos laborales, individuales y colectivos, proporcionando asesoría a empresas pertenecientes a ramo industrial, académico, comunicación, comercial, automotriz, transporte, hotelero, restaurante y alimentos, servicios, cirúnticos, viviero, industria maquiladora y de la construcción, así como a varias entidades y fundamentales. Alejandro es catedrático de Iresa, Escuela de Negocios, del Instituto Especializado en Capestación de Ectitivos de Alta Dirección. Es socio de la firma legal Abogados Martínez, misma que tiene su origen aquí en la ciudad de Monterrey, desde el año de 1955 que se fundó. La firma Abogados Martínez está dedicada a la práctica laboral que patrocina la defensa a más de 800 procesos laborales al año, frente a diversas autoridades de trabajo. Es miembro activo de la Zona Nacional de Abogados de Empresa, sección Aboglón. Socio fundador de Direx y Sora, que son compañías dedicadas al soporte del Departamento de Recursos Humanos y firma electrónica en documentos legales efectivamente. El segundo expositor, también experto en materia laboral, es Javier Zapato. Javier es socio de Cachoca Basus Newton, donde administra la oficina de Tijuana. Javier tiene más de 20 años de experiencia asesorando a clientes en materia laboral, tanto asuntos individuales como colectivos. Javier representa a empresas nacionales y extranjeras establecidas en diversos estados de la República. Es conferencista en asuntos laborales, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que es la NAD. Y consejero del Desarrollo Económico e Industrial de la ciudad de Tijuana, AC. Posteriormente, tendremos al Dr. Ricardo Martínez. El Dr. Ricardo es socio fundador de la firma de la Verga Martínez Roja, SC. Firma líder y especializada en la atención de asuntos laborales y migratorios. Único representante en México de la Alianza Internacional NLMI Global. Con más de 40 años de experiencia, el Dr. Ricardo Martínez Roja se dedica a la resolución de graves conflictos colectivos, concentrando su práctica profesional en materia de derecho laboral y seguridad social, especializándose en huelgas, titularidades de contactos colectivos y reestructuración de empresas, para lograr su mayor competitividad. Su conocimiento y dominio de las legislaciones locales e internacionales le ha permitido asesorar a empresas nacionales y transnacionales de enorme relevancia en temas que van desde la constitución y apertura de nuevas empresas hasta la contratación de expatriados, litigios laborales y negociaciones del más alto nivel en materia laboral. Después del Dr. Martínez, tendremos a Ricardo Barbosa. Ricardo ha sido catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana, del Instituto de Estudios Superiores del Occidente, y ha impartido conferencias de derecho laboral, derecho laboral comparado, en Estados Unidos y en México. Además, se desempeña como consejero nacional en la iniciativa privada en materia laboral, a través de la COPARMEX. Es miembro del Consejo Directivo, Comisión Ejecutiva, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Centro Empresarial del Estado de Jalisco, COPARMEX. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, y ex coordinador de la Comisión de Derecho Laboral de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco. Presidente de la Comisión de Capital Humano del American Chamber, en Guadalajara, y también es miembro del Consejo Directivo del American Chamber. Se desempeña como representante empresarial por Jalisco en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es miembro del Comité Jurídico del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, y fue miembro del cuarto de junto de la mesa laboral en la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Es decir, que tiene información de todo lo que estuvo sucediendo durante la negociación. Miembro del equipo de cabildeo en negociación por parte del sector empresarial, con la ley de trabajo. Además, brinda asesoría en el área preventiva, noticiosa y de auditoría de legales en el despacho laboral, siendo experto en materia de subcontratación, y ha participado como asesor laboral en fusiones, adquisiciones y compra-venta a empresas. Sin más preámbulo, voy a empezar, le voy a pasar ya la palabra a los presentadores. Como les comentaba, el primero va a ser Alejandro Martínez. Alejandro, por favor, adelante. Agradezco la invitación a este seminario, y pues bueno, sin más ni más, empezamos. Es un tema largo e interesante. Bien, pues, como sabemos, el primero de julio entró en vigor este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Contiene una diversidad de capítulos, y el capítulo 23 está específicamente relacionado con el tema laboral. Bueno, los tres países, en la formalización de este acuerdo, declaran un compromiso compartido. Uno de ellos es, pues, la afirmación de las obligaciones de todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Reconocer el importante papel de las organizaciones de trabajo, de trabajadores y empleadores, en la protección de los derechos laborales internacionalmente reconocidos, y comercializar únicamente mercancías producidas en cumplimiento de este capítulo 23. Ese es el punto interesante. Bien, en la línea de tiempo, como antecedente, tenemos que el tratado se firma en noviembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina. En el mes de diciembre se firma un protocolo modificatorio. Antes de que empezara a operar el tratado, ya habíamos hecho una primera modificación. En enero se promulga por el presidente de Estados Unidos. El 24 de abril, perdón, el 13 de marzo de 2020, se aprueba por el Parlamento Canadiense. Entonces, en abril, México y Canadá notifican a Estados Unidos la conclusión de sus procedimientos internos. El mismo mes de abril, Estados Unidos notifica a sus contrapartes, México y Canadá, su conclusión. Y bien, el primero de abril, perdón, el primero de julio, pues ya entra en vigencia este tratado. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias entre el Telecán y el T-MEC? Bueno, el Telecán es el predecesor del GAT, como sabemos. El Telecán se conformaba de un preámbulo y 22 capítulos agrupados en ocho secciones. Este, tuvo una duración de 24 años. Se formalizó en 1993, inició su vigencia en 1994, pero no se incluyeron capítulos laborales en el mismo. México se negó a hacerlo. Por un lado, se crearon unos acuerdos paralelos que se denominaban de esta manera. Y uno de ellos era el ACLAN, que es el Acuerdo Laboral para Norteamérica. Y ese contenía información laboral de respeto y derechos. Por otra parte, el T-MEC se compone por 34 capítulos, que constituyen cambios muy importantes de lo que tenía el Telecán. Se adicionan 10 capítulos más. 24 de los existentes del Telecán fueron modernizados. Su duración es de 16 años y puede prorrogarse por otros 16 más. Sin embargo, en el sexto año de vigencia, la Comisión de Libre Comercio podrá realizar una revisión del funcionamiento del documento en cuanto a la materia laboral. ¿Qué es lo más interesante o primordial de este apartado laboral? Bueno, en principio las partes integrantes se comprometen a mantener en sus leyes y regulaciones los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Son los que estamos presentando aquí, que es la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso o obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, así como la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Todo esto lo iremos desglosando más adelante. Eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación y regular las condiciones de trabajo respecto a salarios mínimos. Fuerte de trabajo, seguridad y salud en el empleo. Bueno, es importante señalar que previamente estos compromisos, México los asumió en el TPP. En el TPP, México, después de ver cómo funcionaba esa asociación entre Chile y Perú y unos países del sudeste asiático, decide entrar conjuntamente con Estados Unidos en el 2016 a este Tratado de Acción Transpacífico. Ahí se establecen, o sea, es hasta este siglo en donde se establecen los temas laborales como una parte fundamental de los mismos. Todos sabemos que Estados Unidos se sale a partir del 23 de enero del 2017 con la entrada de su nuevo presidente, porque él estimaba que no era conveniente para su país este acuerdo de asociación Transpacífico, pero México y Estados Unidos siguen ahí conjuntamente con Perú y Chile y los países que enlisto en esta parte del documento. Bien, como se estableció en el TPP y ahora en el T-MEC, estos acuerdos fundamentales México los había adquirido desde antes en la Organización Internacional del Trabajo. En 1948 se suscribe un convenio, un convenio denominado 87 de la OIT, el cual México ratifica casi de inmediato un par de años después. En 1950 entra en vigor en México, eventualmente en 1951 y lo principal en este convenio son precisamente los derechos de sindicación que existían. Esta libre organización que puede hacerse entre trabajadores y formar sindicatos o entre empleadores y formar sindicatos de patrones. Básicamente es lo que contenía este convenio 87. Muy bien, posteriormente en 1949 la OIT adopta el convenio 98. México lo suscribe, lo suscribe en 1951, pero no lo ratifica. Lo ratifica hasta el 23 de noviembre del 2018. ¿Cuándo los compromisos lo van llevando a hacerlo? Bueno, este convenio 98 principalmente habla sobre la flexibilidad de los trabajadores para decidir libremente sobre su condición sindical, sin sanciones de por medio. Recuerden que se estilaba en los contratos colectivos, previo a la primera década del año 2000, se estilaba el uso de la cláusula de exclusión como condición indispensable para laborar en una cierta empresa. Y con este convenio se eliminarían cualquier tipo de sanciones por pertenecer, dejar de pertenecer o no pertenecer a una organización sindical. También establece la protección de los sindicatos contra toda injerencia realizada por terceros en organización y administración de los mismos. Por injerencia se definía las medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores. O que este empleador o que esta organización de empleadores sostengan económicamente o de cualquier otra manera a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo el control de ellos mismos. Muy bien. Retomando los derechos fundamentales que la Organización Internacional del Trabajo establece y que están pactados en el capítulo 23 del T-MEC, iniciamos con la libertad de asociación y negociación colectiva. Esta reconoce que los trabajadores y los sindicatos deben ejercer sus derechos laborales en un ambiente libre de violencia, por supuesto, libre de amenazas y libre de intimidación. Les recuerdo, este tipo de involucramiento laboral que se está dando entre los tres países no es porque exista la intención de injerencia de una de las contrapartes en el país, en el país, en el diverso país, en cuanto a temas laborales. Solamente lo que quiere establecer es, vamos a decirle, un piso común entre los tres países en donde se garantiza que los derechos laborales de las personas son similares en las tres partes, al igual que se hace con el TPP. Estamos hablando de igualdad de salarios, estamos hablando de igualdad de prestaciones o beneficios, horarios o jornadas, simplemente que existe una base fundamental que debe ser respetada por los estados. Bien, la libertad de asociación y negociación colectiva en donde México se compromete a establecer en su ley laboral el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación o protección colectiva. A organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección y, por supuesto, lo que venía diciendo, y prohibir el dominio o interferencia del empleador en las actividades sindicales. La eliminación de toda forma de trabajo forzoso obligatorio es precisamente prohibir la importación de mercancías al territorio de alguna de las partes en donde estas hayan sido producidas en su totalidad o en parte por trabajo forzoso, por trabajo, incluyendo el trabajo obligatorio o infantil o la trata de personas. Aquí es importante destacar que en el agro mexicano se estima que entre 6 y 7 trabajadores jornaleros son menores de 18 años. Se trata de hijos de los patrones que se encuentran en el agro, no creo y no se habla de trabajadores del agro en invernaderos, pero sí en las milpas o en las tierras. Es importante dejarlo asentado. Por ahí una denuncia de trabajadores menores de edad, niños, que son los que cosechan el tomate cherry en algunas partes, que se exporta a otros países. Y dada la naturaleza del tamaño de este producto, las manos de los niños son más aptas para cosecharlo sin lastimarlo. Son condiciones que no deben de existir y que por supuesto deben de abonerse en todo momento. La abolición efectiva del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas del mismo, ahí tengo que enlistar qué es lo que entiende la OIT a nivel internacional como peores formas del trabajo infantil. En principio la abolición efectiva del trabajo infantil implica garantizar que cada niño o niña tengan la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial físico y mental. Apunta a eliminar todo el trabajo que ponga en peligro su educación y los niños. Tenemos que garantizar que tengan educación o independencia de que colaboren o no en una actividad remunerada de sus padres. Cuidado. Entre las peores formas de trabajo infantil se destacan las siguientes. Todas las formas de esclavitud, venta y tráfico de niños, la servidumbre por deudas, la condición de ciervo, el reclutamiento forzoso o obligatorio de niños, la prostitución, producción de pornografía o actuaciones pornográficas, actividades ilícitas como la producción y el tráfico de estupefacientes y cualquier trabajo definitivamente que dañe su salud, su seguridad o su moralidad. Aquí valdría la pena destacar que para la Organización Internacional del Trabajo son menores de edad los que tengan menos de 18 años. Bien, la discriminación en empleo y en la ocupación, el objetivo clave de esto es promover la igualdad de la mujer en los centros de trabajo. Se protege de cualquier tipo de discriminación a las mujeres en cuanto a sexo, acoso sexual, embarazo, orientación sexual, identidad de género y responsabilidades de cuidado. También se busca implementar licencias de trabajo en cuanto al nacimiento, adopción de infantes, cuidado de integrantes de la familia y la protección a la discriminación salarial de los locales, inclusive de los migrantes. Entonces, recuerden que México ya trabajó en este tema, ya tenemos en nuestras leyes permisos de paternidad para los nacimientos o las adopciones de menores, permisos especiales para trasladar a sus hijos al tema de cuidados médicos o tratamientos médicos. Y, por supuesto, México garantiza salarios mínimos con horarios mínimos y seguridad y salud en el trabajo, que es parte fundamental de este punto. Siguiendo con los compromisos adquiridos por los integrantes del T-MEC, se estableció que ninguna parte podrá dejar de aplicar sus leyes laborales de una manera en que afecte el comercio o la inversión entre las partes. Para llevar a cabo el cumplimiento de sus leyes, cada país deberá nombrar y capacitar inspectores de trabajo, investigar y atender violaciones, buscar garantías de cumplimiento voluntario y o requerir informes y mantenimiento de registros. Les recuerdo que esas actividades ya están ejecutadas por la Secretaría del Trabajo, por denuncia anónima o por denuncia directa o por simplemente por protocolo de investigación. La Secretaría del Trabajo tiene a bien llevar a cabo estas actividades. También promociona la creación de comités obreros patronales que regulen la actividad laboral en el país. Fomenta la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y bueno, en este punto la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es parte integrante de este compromiso. Este mismo deberá iniciar procedimientos, sancionar violaciones en caso de que haya leyes laborales que sean violentadas. Y por supuesto, recaudar las multas y reinstalar a los trabajadores en caso de sus despidos de una manera ilegal. México determina eliminar las juntas de conciliación y arbitraje, procediendo a entregar la justicia laboral a los poderes judicial, federal y de los estados. Perdón, lo anterior favoreciendo la celeridad procesal. Y en cuanto al cumplimiento de estas garantías, el compromiso que adopta cada una de las partes en este acuerdo es tener y llevar a cabo juicios justos, equitativos y transparentes. Enlisto los puntos, importantísimo, porque no puedo resumirlos de una manera que se pierda la idea. Entonces, como les decía, juicios justos, equitativos y transparentes, que cumplan con el debido proceso legal. Que no impliquen costos o plazos irrazonables o que impliquen demoras injustificadas. Cualquier audiencia deberá ser pública, salvo que se establezca que es un tema privado en lo particular. Las partes en estos juicios tendrán derecho a sustentar o defender su parte, sus posiciones. Las decisiones que se sustenten en su decisión deberán ser disponibles por escrito y sin demora y de conformidad con el ordenador. Los procedimientos laborales actuales y como se van a modificar con la entrada de los juzgados laborales eventualmente. Podrán solicitarse a los tribunales una revisión por cualquiera de las partes, la cual deberá ser imparcial e independiente en el juicio de amparo al respecto. Y se proporcionará por las partes procedimientos para hacer cumplir de manera efectiva las decisiones finales de sus tribunales. Esa es una garantía que estamos ofreciendo los tres países para este tema. Muy bien. Otro compromiso adquirido por los tres países, pues definitivamente es la cooperación. La cooperación que debe darse como mecanismo para mejorar la oportunidad para perfeccionar las normas laborales. Y por supuesto, desarrollando actividades de colaboración que no sean viables para los tres países. ¿Cómo? Bueno, pues generando leyes y prácticas laborales que también las relacionen con el cumplimiento del convenio 182. El convenio 182 es precisamente el que especifica las peores formas de trabajo infantil. Identificación y movimiento de mercancías producidas por trabajo forzoso. Esta cooperación en los tres países debe de fortalecer esa identificación y movimiento de mercancías que se produzcan bajo este punto. combate el trabajo forzoso y la trata de personas, incluyendo, ojo, los buques pesqueros. Existen buques pesqueros con jornadas de trabajo semanales y horarios abominables conforme se ha venido explorando. Obviamente deberá de abordar la violencia contra los trabajadores, la seguridad y la salud en el trabajo y la capacidad institucional de los órganos laborales, administrativos y judiciales. La creación y el llevado administrativo de inspectores y sistemas de inspección del trabajo es básico, como veníamos comentándolo. Y los sistemas de remuneración y mecanismos para el cumplimiento de leyes laborales que sean acorde a la jornada laboral que se está desarrollando. Estamos en el preámbulo de una observación de nuestras jornadas de trabajo y nuestros horarios diarios del personal. Abordar cuestiones relacionadas con el género en el ámbito del trabajo y el empleo. Abordar oportunidades de una fuerza de trabajo diversa. Las oportunidades de fuerza de trabajo diversa corresponden a la edad, a las creencias religiosas, a la experiencia que tengan los candidatos y al grado de instrucción que tengan. La idea de esto es fomentar el desarrollo de la persona como un derecho humano para los trabajadores en los tres países. La recopilación y el uso estadístico, indicadores, métodos y procedimientos laborales, incluyendo temas de género, asuntos de protección social, incluyendo la indemnización de trabajadores en caso de accidentes o enfermedades ocupacionales. Y por supuesto, bueno, acciones laborales, formas de cooperación y solución de controversias, puntos que se irán viendo más adelante. Esta solución de controversias para mejorar las relaciones entre trabajadores, empleadores y el gobierno. Sí, la capacitación, todos los programas de aprendizaje son tendientes a capacitar y a adiestrar a los trabajadores para que mejoren como seres humanos en este bloque conjunto. Sí, el diálogo social incluye la consulta y la colaboración tripartita entre los estados. Con respecto al siguiente punto de empresas multinacionales, se pretende que las mismas que tengan instalaciones en uno, dos o en los tres países, promuevan diálogo relacionado de condiciones de empleo entre las mismas. Que creen con un comité de sus trabajadores en Norteamérica, ya sea en Canadá, en Estados Unidos y México, para que conjuntamente con los otros, con el otro país o con los otros dos países puedan hablar de un tema que sea común en cuanto a las relaciones se dan. Muy bien. Con mi casa con un tercero y por medio de un escrito requiera una información específica y suficiente que le permita al receptor responder. O sea, que le diga por escrito, tengo una duda con relación a este proceso en materia laboral que estás llevando y quisiera que me expliques qué es lo que está pasando, cómo se está atendiendo. El rector debe contestar, tiene 30 días para hacerlo, debe incluir toda la identificación del asunto en cuestión y el fundamento de cómo se ha afectado el comercio por esa práctica laboral incorrecta o fuera del protocolo. Sí, como les decía, hay 30 días para contestar y por supuesto, si se llega a un acuerdo, si las partes llegan a un consenso, pues simplemente se documenta qué pasos se llevaron a cabo o cómo se van a llevar a cabo los plazos de cumplimiento. Y en su momento se ponen a cabo los plazos de cumplimiento y en su momento se ponen en disposición del público para que todo el mundo sepa que se aclaró el punto. En el apartado 23 del que estamos hablando, se precisa la existencia de un consejo laboral. Este apartado establece que la creación del consejo estará conformado por ministros de alto nivel de comercio y de trabajo según se designe por cada país. Este consejo se reunirá dentro del primer año a partir de la fecha de entrada en vigor. Esto es, el próximo mes de julio del año 2021, el consejo ya deberá estar reunido para comentar cómo han transcurrido este primer año en cuanto a temas exclusivamente laborales y controversias que se pudieron haber generado en este arranque. Se reunirá posteriormente cada dos años y en el quinto año se va a revisar el funcionamiento y cómo es y cómo es efectivo este consejo. El consejo va a proporcionar un medio para recibir y considerar puntos de lista de personas interesadas en asuntos relacionados con el capítulo 23. Esto es, los comerciantes, los proveedores de los tres países pueden tocar base con este consejo precisamente para aclarar dudas en caso de que no haya sido aclarado algún punto interesante o importante para ellos en la producción de los productos manufacturados en el bloque. Las decisiones de este consejo van a ser tomadas en consenso y se podrán y se podrán y se podrán se va a poner a disposición de cómo se va a realizar un informe y obviamente la declaración de dicha reunión será publicada. Bien, los puntos de contacto, ¿qué son? El punto de contacto es una oficina designada por el país o un funcionario designado por el país que deberá ser designado en los próximos 60 días. Desconozco si ya está designado y esta persona será la responsable de comunicarse y coordinar actividades, actividades, este, entre, ya sea en persona o en medios electrónicos, de diferencia entre los tres países. Esta persona va a permitir que fluya la información dentro de su país y hacia el consejo laboral o las industrias que sean designadas o delimitadas con alguna problemática dentro de este bloque. El funcionario o la oficina, el punto de contacto va a facilitar la comunicación y coordinación frecuente entre las partes, el que fluye, como les decía, reportará al consejo laboral según sea necesario o no lo que esté pasando. Va a trabajar conjuntamente con otras agencias del gobierno, refiriéndonos a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Economía, para investigar casos de los cuales tenga conocimiento. Como les decía, asistirá al consejo laboral a rendir cuentas y actuará como canal de comunicación con el público en sus respectivos territorios. Entonces, el público en general, la industria que tenga alguna problemática, buscará el punto de contacto para conocer algún punto en lo particular. En cuanto a las consultas laborales, las partes se van a comprometer a cooperar y dialogar para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria a través de estas consultas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Pues miren, cualquier parte puede solicitar la realización de una consulta laboral, ¿sí? Se hace por escrito, como hemos venido viendo, y se establecerán las razones por las cuales la solicita. Debe establecer por qué está requiriendo esta consulta a determinada industria o individuo. Una tercera parte puede participar en la consulta o no. Aquí se trata de que existen terceros que sean proveedores, consultores o inclusive de otro país al respecto. Se acelerarán las consultas a más tardar 30 días después de la fecha de entrega de la solicitud, de la parte que está solicitándola, por no decir reclamante. Y podrá solicitarte asesoría externa, como les explicaba. Muy bien, asimismo, en caso de no resolverse el asunto, se solicitará el apoyo de los ministros de Comercio o del Trabajo al respecto. Y bueno, una vez resuelto el asunto, se deberá documentar el resultado y publicarlo. Si el asunto no se resuelve, en el término 75 días, se podrá solicitar el establecimiento de un panel. Aquí el panel, pues bueno, se hablará del panel más adelante. Una vez que se lleven a cabo estos procedimientos, pues bueno, se entiende que los tres países podrán mantener un diálogo constante y equilibrar los puntos controversiales en el comercio o en la fabricación de productos con una mano de obra razonablemente, razonablemente con condiciones equiparables en los tres países. Bien, pues yo con esto termino lo que es la introducción o el resumen del capítulo 23, que como les digo, es muy extenso. Tendrían que irse a lo particular para ver un tema directo. No quiero dejar aceptado que este es un tema entre estados. Los particulares no van a entrar en conflicto con particulares en otro país. Son estados que van a estar en diálogo con controversias. Muy bien, claro, estas controversias sí pueden perjudicar a los particulares en la manufactura de esos productos. Qué amables, muchas gracias. Adelante, por favor. Ya se ve bien, ok, gracias, gracias. Bueno, buenos días. La siguiente parte de esta presentación es el anexo 23. Como mencionó Alejandro, el capítulo 23 en materia laboral aplica a las tres partes de este tratado, a los tres países. En cambio, el anexo 23A aplica únicamente a México y su título lo dice, en el anexo 23A se llama representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México. ¿Por qué solo México? Bueno, sabemos que el capítulo laboral fue uno de los capítulos más fuertemente negociados. Hay presiones que vienen del exterior desde hace años, no empezó con las negociaciones de este tratado, pero sí fueron muy relevantes durante la negociación ahora del Pemec. Hay fuerzas políticas, hay sindicatos en Estados Unidos, en Canadá, que son nuestros socios comerciales, pero ven a México como un país que compite fuertemente con un costo, con una mano de obra de bajo costo. Ven que se han perdido muchos trabajos de manufactura, principalmente por ese costo bajo de la mano de obra en México. Por lo tanto, ven un desequilibrio en la relación. Entonces, un instrumento importante para lograr mayor equilibrio, para lograr mejorar las condiciones de trabajo y gradualmente aumentar los salarios de los trabajadores, pues es fortaleciendo los derechos de asociación, los derechos de sindicación y de negociación colectiva. Bueno, la intención de estas obligaciones que asume México en virtud de este anexo 23A es ir acabando o acabar con los contratos de protección y realmente lograr que los trabajadores de manera efectiva participen en la negociación de los contratos colectivos, en la aprobación de los convenios de revisión, en la elección de sus dirigentes sindicales. O sea, que haya una vida sindical transparente, activa por parte de los trabajadores y de esa manera fortalecer sus derechos. Entonces, en este anexo... Perdón, estoy queriendo avanzar en mi presentación. No avanzó. Ahora sí. Ahora sí. México asume una serie de obligaciones. Es un capítulo con un anexo, otro cortito. Son aproximadamente tres hojas, pero con mucho contenido. Entonces, ahorita lo voy a resumir muchísimo y luego voy a comentar cómo se están materializando estas obligaciones, cómo México empieza a dar cumplimiento a estas obligaciones que asume aquí. Entonces, el anexo establece una serie de medidas que México debe de adoptar para garantizar el derecho a la negociación colectiva y a la libertad de asociación. La obligación muy general es reformar la legislación laboral en México para cumplir con esta serie de obligaciones. Entre otras obligaciones, México debe de establecer en su ley laboral el derecho de los trabajadores de afiliarse al sindicato de su elección. Se deben establecer medidas para prohibir cualquier acto de injerencia de las empresas en las actividades sindicales, como ya lo mencionó Alejandro. O sea, las empresas no deben de realizar ningún tipo de acción para tomar el control o de alguna manera controlar a los sindicatos. También se deben de establecer medidas para prohibir la discriminación o ejercer actos de coerción en contra de los trabajadores por virtud de las actividades sindicales que ellos realizan. También México adquiere la obligación de establecer un órgano independiente para el registro de los sindicatos, de los contratos colectivos de trabajo, así como para realizar las funciones de conciliación. Y ese, como vamos a ver un poquito más adelante, voy a hablar del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que ya pronto inicia funciones. Y también México se obliga a establecer tribunales laborales para la resolución de controversias. Un tema muy importante que vemos en varias partes de este anexo es el voto personal libre y secreto de los trabajadores. O sea, debe México fortalecer ese derecho de los trabajadores de votar libremente y de manera personal para verificar las elecciones de sus líderes sindicales. Y ahí también la autoridad en México debe de verificar esos procesos de elección de las directivas sindicales. Entonces, el trabajador tiene derecho de participar y votar para dirimir conflictos sobre la representación sindical. La autoridad en México también debe verificar que los trabajadores aprueben sus contratos colectivos para su registro. Y, pues, el trabajador debe ejercer libremente y personalmente su voto para el registro de algún contrato colectivo inicial y para los convenios de revisión. Otras obligaciones que se establecen en este anexo es que se debe de poner los contratos colectivos de trabajo se deben de poner a disposición de los trabajadores antes de que voten para aprobar o desaprobarlos. Se adquiere la obligación también de que los contratos colectivos existentes se deben de revisar por lo menos una vez durante los... Sí, los cuatro años siguientes a partir de que entre en vigor la legislación que sabemos que fue el año pasado. Entonces, todos los contratos colectivos de trabajo existentes se deben de revisar por lo menos una vez antes del primero de mayo de 2023 para ser legitimados. Lo voy a mencionar más adelante también, pero se publicó desde el año pasado también el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos existentes. Y también los contratos colectivos de trabajo, los estatutos de los sindicatos deben ponerse a disposición de los trabajadores y de publicarse en un sitio web con acceso al público. Algo importante en este anexo 23 es que la expectativa era que México reformara su legislación antes del 1 de enero de 2019. Se hizo meses después, pero aquí la parte más importante es que se establecía una condición para la entrada en vigor del tratado. O sea, la entrada en vigor del T-MEC en general podía retrasarse en caso de que México no hiciera las reformas a su legislación, las cuales estaba obligando en este anexo 23. Entonces, eso refuerza la idea de lo importante que fue este capítulo y este anexo en las negociaciones del tratado en general. Perdón. Ok. Entonces, ¿cómo se le da forma a todo esto? ¿Cómo se le da forma? ¿Qué hace México para cumplir con estas obligaciones? Primero, como mencioné, no fue nada más la negociación del tratado. Desde antes veíamos ya mucha presión para cambiar las prácticas, para acabar con la contratación colectiva de protección, lograr una vida democrática al interior de los sindicatos, lograr una mayor participación de los trabajadores en la vida sindical. Entonces, meses antes de que iniciaran de manera formal las negociaciones del tratado, precisamente el 24 de febrero de 2017, se reforma el artículo 123 de la Constitución, que esa reforma constitucional establece las bases para lo que vino a ser el año pasado, la reforma a la ley de febrero de trabajo, que como todos sabemos, pues entra en vigor a partir del 1 de mayo del 2019. Entonces, voy a, vamos a repasar nada más ciertas partes de lo que fue esa reforma, este, pues, para relacionarlo con estas obligaciones que fueron adquiridas en el anexo 23A. Los dos temas centrales de estas reformas fueron el nuevo sistema de justicia laboral, que de manera muy resumida consiste en la eventual desaparición de las juntas de conciliación y la creación de tribunales laborales. Se había dicho que en octubre 10 estados ya empezaban, ya empezaban a funcionar los tribunales laborales. Entonces, acabo de ver una nota que aparentemente van a ser 8, no 10 estados, y parece que inician en noviembre, pero es un hecho, van avanzando, este, va a ser por etapas, algunos estados van a empezar a finales de este año, otros el próximo año, y otros más hasta el 2022, pero ya es un proceso que avanza. Y el otro tema central de la reforma, y el que nos atañe el día de hoy, pues es la libertad de sindicación y la negociación colectiva. En esa reforma a la Constitución de febrero de 2017, ya se establecía que los conflictos laborales se van a resolver en tribunales laborales, también se establece la creación de los centros de conciliación a nivel estatal, para tomar esas funciones de conciliación en una etapa prejudicial antes de que no sea juicio. En el orden federal, en la Constitución se habla de un organismo descentralizado, que ahora ya tiene nombre y apellido, es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a tener las funciones de conciliación en materia federal, y también todas las funciones administrativas para el registro de sindicatos, registro de cuentos colectivos, y registro de todos los reglamentos interiores de trabajo. Y también ya en esa reforma a la Constitución se establecía la obligación a cargo de los sindicatos de acreditar la representación de los trabajadores para tratar de obtener la celebración de un contrato colectivo, que pues ahora ya con la reforma a la ley, pues lo conocemos, este, el procedimiento y el documento, que es la constancia de representatividad, la cual voy a mencionar un poco más adelante. Bueno, y ya en la reforma del año pasado a la ley federal de trabajo, se establecen algunas nuevas obligaciones a cargo de los patrones, entre ellas la obligación de entregar a los trabajadores un ejemplar impreso del contrato colectivo y de los convenios de revisión dentro de los 15 días siguientes a su registro. También la obligación a cargo de los patrones de fijar en lugares de mayor afluencia, perdón, lugares visibles, la solicitud que presente el sindicato con la intención de obtener una constancia de representatividad, así como las convocatorias de los sindicatos cuando pretendan consultar a los trabajadores para aprobar un contrato colectivo o convenio de revisión. Como provisiones a los patrones tenemos la realización de cualquier acto que atente contra el derecho a decidir quién debe representar a los trabajadores en la negociación colectiva, es decir, respetar, debe respetar la libre decisión de los trabajadores de su representación sindical. Y también está prohibido realizar cualquier acto con la finalidad de ejercer control sobre el sindicato. Perdón. Perdón. Ok. En cuanto al contrato colectivo, señala la ley que el voto personal libre y secreto de los trabajadores es un requisito indispensable para la validez de los contratos colectivos de trabajo. Es decir, para que exista ese elemento indispensable de validez debe en un contrato existir el consentimiento y en este caso el trabajador expresa su consentimiento por medio de este voto. Y también se establece que para que un sindicato pueda solicitar la firma de un contrato colectivo primero debe de acreditar que representa a los trabajadores. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Pero con esto pues se pretende eliminar esos emplazamientos de extorsión o un sindicato que negocia sin el conocimiento de los trabajadores. Entonces, como un requisito previo antes de presentar su emplazamiento a huelga, antes de buscar la firma de un contrato colectivo de trabajo, el sindicato debe de acreditar que representa por lo menos al 30% de los trabajadores que quedarían cubiertos por ese contrato colectivo. Entonces, esta solicitud se va a presentar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el patrón, como ya lo había mencionado, tendrá la obligación de publicar esa solicitud para el conocimiento de todos los trabajadores. Y aquí, si hay otro sindicato que dice representar también a por lo menos un 30%, ese segundo sindicato se puede adherir a la solicitud reclamando que ese es el sindicato que representa a los trabajadores e inclusive en los listados que debe presentar cada sindicato con su solicitud se pueden duplicar nombres y esa solicitud y ese listado debe llevar el nombre del trabajador, la fecha de ingreso y la firma de cada trabajador que quiere ser representado por este sindicato. y total, si se aprueba la solicitud se emite la constancia de representatividad que tendrá una agencia de seis meses y como mencionaba va a ser necesaria esa constancia para poder empezar y para poder registrar un contrato inicial. Cuando hay dos sindicatos buscando esa constancia de representatividad va a haber un proceso de votación para ver qué qué sindicato tiene el mayor número de votos debe de votar por lo menos el 30% del total de los trabajadores de una empresa pero el que obtenga el que obtenga mayor número de votos tendría el derecho a negociar y a eventualmente firmar el contrato colectivo un dato importante es que para efectos de esa votación este van a ser parte del padrón de los trabajadores los trabajadores que hayan sido despedidos tres meses antes o tres meses después de la presentación de la solicitud para obtener la constancia de representatividad también la mayoría de los trabajadores debe de aprobar mediante su voto libre personal y secreto el contenido de un contrato colectivo de trabajo también deben de aprobar los trabajadores los convenios de revisión entonces este pues cuando hay la intención de registrar un contrato colectivo ya negociado entre sindicato y empresa debe de someterse a votación para que los trabajadores aprueben o desaprueben el contrato en los términos que ya están negociados o este y también deben de aprobar los convenios de revisión mencionaba también que ya el año pasado se emitió el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos existentes entró en vigor este protocolo el 1 de agosto del 2019 existe también una ya una plataforma del portal de la Secretaría del Trabajo para para presentar la la solicitud para que el sindicato ahí presente su solicitud este los formatos todo está ahí en esa en esa plataforma este el el sindicato debe de dar aviso a la a la Secretaría del Trabajo por medio de esa plataforma electrónica por lo menos 10 días hábiles antes de de someter el el contrato colectivo existente a la aprobación de los de los trabajadores también aquí el listado de los trabajadores con derecho a votar incluye a quienes hayan sido despedidos tres meses antes de presentar ese aviso y aquí sí para llevar a cabo la legitimación de los contratos en este proceso de votación el el proceso en sí debe de ser verificado por un fedatario público o por la autoridad laboral la convocatoria para para la votación debe de publicarse también en un lugar visible dentro de la fuente de trabajo por lo menos 10 días antes de llevar a cabo la votación como les comentaba los formatos para la convocatoria las boletas para la votación las actas de votación todo esto está disponible en la en la plataforma electrónica de la secretaría menciono rápidamente que en los artículos transitorios del decreto que reformó la la ley el año pasado se establecían ciertos plazos para cumplir con todas estas obligaciones entre ellos el inicio funciones de la autoridad registral se prevenía para tener que iniciar funciones en dos años parece que ya está muy cerca de hacerlo ya la su ley orgánica se promovió a principio de este año sabemos que ya el presidente mandó una terna al senado hace unos días entonces pronto esa terna se debe elegir a la persona que va a dirigir este centro federal a nivel estatal deberían estar operando todos los centros de conciliación y los tribunales locales dice el artículo transitorio dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de esta reforma el año pasado pero como les comentaba algunos estados ya empiezan este año otros el próximo año y bueno la última que menciono ahí el protocolo para legitimar los contratos colectivos ya se publicó el año pasado ya lo conocemos como último comentario quiero quiero mencionar que ahora más que nunca es muy importante verificar que dentro de la empresa se esté en total cumplimiento de todas las obligaciones laborales particularmente ahora en cuestiones colectivas en el país hay diferentes prácticas en las diferentes regiones hay lugares donde hay mayor actividad sindical que en otras cuando platico con amigos de otros estados cuando les digo de ciertas ciudades en donde no hay ni actividad sindical ni contratos de protección no me lo pueden creer pero conocemos que a lo mejor el noroeste del país es muy diferente al noreste que es muy diferente del centro del país hay regiones hay algunas plazas donde va a ser un poco más complicado el implementar estos cambios el estar en cumplimiento porque simplemente pues no hay no no hay no hay los antecedentes o esa vida sindical ha sido inexistente en muchas partes entonces va a haber retos ahorita me parece muy interesante el tema siguiente Ricardo Martínez nos va a hablar de un mecanismo muy importante para verificar el cumplimiento de todas estas obligaciones porque el ni el ni el capítulo 23 ni el ni el anexo 23 fueron suficientes como ya lo mencionó Alejandro días después se estaba firmando un protocolo porque para ciertos grupos políticos no no fue suficiente no veían que esto tuviera suficientes mecanismos o que fueran lo suficientemente efectivos para verificar el cumplimiento de estas obligaciones que adquiere México particularmente en materia de relaciones colectivas entonces pues con eso termino yo y le cedo la la cámara y el micrófono a Ricardo buenos días a todos primero felicitar a a Alejandro y a Javier por sus magníficas presentaciones creo que nos dejan un panorama muy sólido para continuar con nuestro seminario y efectivamente pues el tema que me corresponde es el respectivo a los paneles de solución rápida que han causado un gran revuelo y no sé si Blanquita pudieras adelante por favor la que sigue bueno efectivamente el 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 10 de diciembre del 2019 se firma finalmente el el T-MEC pero como ya lo decían claramente Alejandro y Javier hubo muchísima presión para que México firmara estos anexos 31A y B uno con Estados Unidos y otro con Canadá es importante decir que estos anexos no se firmaron entre los tres países sino sino que México firmó uno con cada uno de estos dos países desde este desde este momento es importante señalar que ambos anexos son exactamente iguales uno repito firmó con Estados Unidos y otro con Canadá no hay diferencia en entre los dos anexos no sé si quieras pasar la que sigue Blanquita por favor bueno en qué consiste efectivamente como lo veníamos platicando con Javier y Alejandro ha habido muchísima presión por parte de los Estados Unidos para que México cumpla con lo que le han llamado ellos un dumping laboral que quiere decir que efectivamente se ha insistido muchísimo en que México hace un beneficio hacia el país teniendo bajos salarios lo cual desafortunadamente es cierto y con un sistema sindical que fue criticado enormemente desde la OIT y Estados Unidos ha hecho mucha presión diciendo que bueno pues en México hay según Estados Unidos 700 mil contratos colectivos de protección y dicen bueno pues evidentemente si no tienes un sistema sindical adecuado pues no no hay una representación no hay forma de que tus trabajadores verdaderamente crezcan entonces uno de los puntos importantes es evitar ese sistema sindical de protección sindicatos blancos y el protocolo tiene algo que se le llama la denegación de derechos y es exclusivamente sobre dos temas que es el de la libertad de asociación y el derecho de una contratación colectiva efectiva que es lo que proviene también como lo decía claramente Javier del anexo 23A los demás aspectos laborales que también ya tocó Alejandro como puede ser la discriminación como pueden ser los salarios mínimos como es el trabajo forzoso el trabajo de mujeres el trabajo infantil no entran bajo estos protocolos las únicas dos materias es la relativa a la libertad de asociación y el derecho a una contratación colectiva efectiva esta libertad de asociación que bueno pues la hemos definido como que tiene efectivamente tres partes una es tengo el derecho a sindicalizarme tengo el derecho a formar un sindicato o a buscar a un sindicato para que me represente en segundo lugar tengo el derecho a salirme del sindicato con toda mi libertad a no pertenecer al sindicato que está en mi empresa y una tercera oportunidad que vemos es que no quiero pertenecer a un sindicato no me interesa pertenecer a a un sindicato y entonces se tienen que respetar esas tres libertades de hecho como todos ustedes lo saben en la en la reforma a la ley federal del trabajo ya se eliminó estrictamente incluso se prohibió la cláusula de exclusión que quiere decir claramente que el sindicato si da de baja al trabajador de su gremio el patrón no está obligado a correrlo el trabajador puede seguir laborando y también con mucha claridad se estableció la norma de que el sindicato el trabajador puede pedirle al patrón que le deje de descontar la cuota sindical y esto no debería de ser motivo de despido del trabajador entonces si vemos que hay una ampliación al al derecho de asociación a la libertad sindical que también conlleva el el aspecto de que el patrón no debe de interferir en la vida sindical que hemos entendido con no interferir bueno pues ustedes recordarán que durante este proceso México también firmó el convenio 98 de OIT que es efectivamente el de la negociación colectiva efectiva y quiere decir que el patrón no tenga injerencia no tenga interferencia en la vida del del sindicato ni tampoco presione al trabajador para pertenecer a un sindicato o salir de él el convenio 98 que también hay que aclararlo está debidamente ratificado por México ya es ley fue depositado ante la OIT lo cual quiere decir que forma parte de nuestro acervo jurídico al mismo nivel que la constitución lo mismo que sucede con este temec y estos anexos el 23a el 31a y el 31b vienen a conformar a conformar parte de nuestra pirámide jurídica pero al ser tratados internacionales que en mi concepto conllevan un derecho humano como es el trabajo pues están en la cúspide incluso son superiores a la ley federal del trabajo o cualquier otro ordenamiento laboral que existe en el país entonces bajo esta situación el convenio 98 prohíbe estrictamente darle dinero dar un apoyo económico a los sindicatos por eso hay que tener muchísimo cuidado en que si se la ley federal del trabajo la reforma que ya tenemos aterrizó esto diciendo bueno si son prestaciones pactadas en el contrato colectivo de trabajo no se va a entender que hay efectivamente una interferencia del patrón una injerencia del patrón entonces que quede muy claro solamente lo que denomina el protocolo como denegación de derechos serán objeto de estos paneles rápidos y repito para que quede muy claro es la libertad de asociación y el derecho a una contratación colectiva efectiva tenemos que tener claro que los demás derechos que se pudieran discutir que ya claramente nos explicó Alejandro se tendrán que ir por un un sistema de paneles no 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 de solución rápida ¿no? Este establecimiento efectivamente tiene que ser analizado por por el país quiero aclarar que vamos a tener muchísima presión de los Estados Unidos en cómo han ellos estado estructurando México ya tiene un gran contacto con los Estados Unidos quiero decir que la Secretaría de Economía en México a través de Ricardo Aranda y la Secretaría del Trabajo a través del licenciado Alejandro Encinas son los contactos de México para para este protocolo me parece que están haciendo un muy buen trabajo en ver la defensa de las posibles quejas que ya hay por ahí hay una lista de posibles quejas en contra de México no son quejas todavía está una prelista pero los funcionarios mexicanos verdaderamente están haciendo un análisis con objeto de que primero no se presente la queja y en segundo lugar si se presentara la queja México la pueda atender adecuadamente sin necesidad de llegar a lo que serán los paneles no sé si podamos pasar a la que sigue por favor Blanquillo bueno este es importante señalar que cada cada país debe de mantener una lista constante de de panelistas tanto México Canadá como Estados Unidos deben de mantener una lista porque lo que se trata aquí es de que cuando viniera el panel no se tarde en ver oye a quien vamos a designar como panelista a quien nos gustaría llamar la lista de los panelistas ya ya está y por México tenemos a la licenciada Graciela Irma Benzuan una de ellas Antonio Enrique Larios que es un profesor de la UNAM Pablo Vicente Monroy Gómez Luis Monsalvo Álvarez que es un joven muy prominente que es hijo del licenciado Luis Monsalvo Sergio Payares que es una persona dedicada al derecho internacional y muchos de ustedes deben de conocer a Lorenzo Roel que también es un viejo abogado laboral bueno viejo de mi edad pero ya con muchos años en la materia y lo interesante no voy a decirles los nombres de todos los nombrados por los Estados Unidos pero Estados Unidos ha nombrado un verdadero trabuco de panelistas bueno se duele rápido son casi todos son profesores de distinguidas universidades de Wharton de Cornell y entonces vemos hasta en esto que Estados Unidos verdaderamente ha puesto todo el interés en que haya unos árbitros muy muy bien preparados porque hay una promesa electoral no primero el presidente Trump ha manifestado que tiene el deseo de repatriar ciertas áreas a los Estados Unidos mucho la industria automotriz y algunos servicios importantes entonces es una especie de promesa electoral pero por otro lado el partido demócrata es el que más presión puso de hecho ustedes saben que vino a México por lo menos la legisladora Pelosi ella ha nombrado también gente muy importante para esto para estos efectos y entonces estos paneles ya están listos si se requiriera en algún momento plantear un panel pues ya Estados Unidos y México y Canadá también ya tiene establecido los panelistas por Canadá quedó para México a Carlos de Buen una que bueno todos los conocemos a Carlos hijo de Néstor de Buen a Raquel Serrano Cruz a Rafael Sánchez Navarro Alfredo Cufet y Porfirio Marquette son los nombrados por México ante Canadá y también quiero decir que el grupo de panelistas ya nombrado por Canadá son gente muy preparada son gente que tienen años de dedicarse incluso en OIT a la materia laboral y entonces pues ya están conformados los paneles por si se requiere iniciar el panel Blanquita pudieras poner la que sigue por favor bueno este las los los panelistas deben de tener conocimiento y experiencia en derecho y práctica laboral deben de ser personas con objetividad confiabilidad y buen juicio y tener independencia en relación a las partes y tiene que cumplir un código de conducta que ya se ha establecido quiero quiero decir que que ya hay otra lista hay una tercera lista de panelistas elegida por por ambos países en cada caso y en el momento en que se conforme el panel se va a nombrar a un panel mixto donde evidentemente habrá un panelista americano un panelista mexicano pero hay un hay un panelista extra que es neutro que no es de ninguno de los dos países lo mismo sucede con canadá ya están nombrados los panelistas que no conforman ninguno de los tres países y se ha elegido gente que después les podemos mandar la información con american chamber de personas muy connotadas en el derecho laboral gente que tienen amplia experiencia no it y bueno la idea es si se llegara a necesitar el panel no tener la necesidad no sé si quieras pasar la que sigue por favor este blanquita bueno qué qué pasa no ee 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 hay que decirlo con toda claridad que ha ya conformado tres instituciones para poderle dar seguimiento y que mi tocayo Ricardo Barbosa las explicará a mayor profundidad pero hay que decirlas aquí para que se entienda primeramente se va a conformar un comité intersecretarial que está conformado por el secretario de trabajo de los Estados Unidos y la United States Trade Representative que se ha denominado la USTR y este es la cabeza de todo el sistema también se agregó un consejo de expertos esencialmente designados por esta USTR y por la 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 los elegidos en el el consejo de expertos que ha que ha elegido los Estados Unidos esencialmente son personas que pertenecen a los sindicatos más importantes de Estados Unidos que son los representantes internacionales de por ejemplo la AFLCO del United Steel Workers han han elegido a personas muy muy allegadas al sistema sindical norteamericano pero que esencialmente son personas que se dedican a la cuestión internacional son los representantes sindicales de las distintas organizaciones sindicales de Estados Unidos lo cual presenta que tiene un buen grupo de Estados Unidos para para poder hacerlo y va a haber además un grupo de agregados laborales va a haber lo que se llamó los attaché laborales que van a estar ubicados en México y estos attaché laborales ustedes recordarán que un poquito antes de la firma ya definitiva del T-MEC y de estos anexos se empezó a decir mucho que Estados Unidos iba a tener inspectores en México que iban a tener facultades de ir inspeccionar las empresas hacer entrevistas presentarse en México hubo un antecedente donde vinieron varios congresistas americanos esencialmente a la ciudad de San Luis se presentaron y quiero decir con 12 empresas llanteras a querer entrar a sus instalaciones evidentemente las empresas mexicanas aunque son de capital extranjero no le permitieron la entrada a los congresistas americanos esto los molestó mucho fueron a Estados Unidos la señora Pelosi puso una carta muy fuerte al congreso americano y esto generó que se dijera que en México no iba a aceptar inspectores y que no iba a aceptar la intromisión directa de Estados Unidos por eso se crea todo este protocolo no serán inspectores los atachés laborales pero sí se señala con toda claridad que cualquier persona puede puede presentar una queja que eso lo explicará mi tocayo Ricardo pero esa queja evidentemente tendrá que ser analizada por estos este consejo de expertos por el comité intersecretarial y ya tomarán una decisión en primer lugar si primero le piden a México como se dice aquí claramente el gobierno americano esencialmente la USTR primero hará una un cuestionamiento a México de si en alguna instalación cubierta y aquí es muy importante que todos entendamos que es una instalación cubierta para efectos del protocolo tiene evidentemente como tres requisitos la primera hipótesis es que esa instalación cubierta que no es otra cosa más que una empresa que esté ubicada en México un establecimiento que esté ubicado en México exporte bienes o servicios que hace Estados Unidos o Canadá y esa es la primera empresa ubicada en México que exporta bienes o servicios a México o Canadá la segunda hipótesis es aquella empresa ubicada en México que sus servicios o sus bienes compitan con los del otro país ahí vemos muy abierto casi casi va a poder ser la señora que vende naranjas afuera de cualquier lugar porque es un poco difícil definir cuando estaremos frente a un producto o servicio que haga competencia en el del otro territorio y finalmente como lo vamos a ver al final hay una hay una una serie de industrias con los cuales se arranca industrias preferentes que lo vamos a ver al final que son la industria automotriz la industria aeroespacial la industria cementera la industria relativa al pan a los call centers esas industrias son las que se arrancan pero es importante decir que la lista no es limitativa es Estados Unidos en realidad podrán presentar la la queja podrán iniciar el procedimiento de la queja sobre otras industrias pero se inicia esencialmente con estas con estas industrias bueno entonces es importante recalcar que la instalación cubierta tendrá que esencialmente tener trato con la exportación a los Estados Unidos hay que decir que si la la sanción final va a ser la cancelación de derechos arancelarios pues es evidente decir que una empresa que no tenga nada de beneficios del T-MEC realmente no le va a importar si le abren un procedimiento porque al final las sanciones son totalmente de carácter arancelario quiero aclarar que se ha estado señalando que también la cadena de distribución pudiera ser parte de 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 estas quejas empresas que tengan que ver con la cadena de distribución de estas otras industrias esenciales no está en los protocolos no está en los anexos pero en 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 lo que se ha llamado la implementing law que la va a ver a fondo mi tocayo Ricardo en la implementing law si se señala la cadena de 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 distribución entonces habrá que tener cuidado no sólo de revisar estos dos protocolos 31A y 31B sino también tener muy en cuenta la 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 implementing law que explicará claramente mi mi tocayo Ricardo recuerden ustedes que Estados Unidos tiene un un esquema jurídico que le llama el long arm en donde las normas jurídicas de Estados Unidos que ellos consideren que deben de ser de aplicación extraterritorial lo lo pueden hacer entonces me parece que que está implementing law en la 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 general de Estados Unidos ellos tratarán de aplicarla con con esta filosofía que tienen del long arm en la que se dan el permiso de aplicar sus leyes si es que lo consideran que atañe a otro país la podrán aplicar en México entonces no sé si podamos pasar a la siguiente por favor este Blanquita bueno como lo decimos claramente la parte reclamante que debe de ser un país aquí queremos ya como lo había dicho con toda claridad Javier y Alejandro las partes no son las empresas las partes son los países Estados Unidos contra México México contra Estados Unidos Canadá contra México México contra Canadá no son las empresas las empresas serán llamadas evidentemente lo que se le llama la instalación cubierta pues a la empresa se le va a llamar para un poco para que apoye para que se defienda para que le dé información al gobierno mexicano pero no es la parte simplemente la las partes son los países bueno si alguna de las dos partes considera que hay denegación de derechos se lo informará a la otro país a la otra parte y el país receptor tendrá 45 días para procurar remediar para procurar reparar voy a poner un ejemplo vamos a suponer que Estados Unidos se queja de que en México una instalación cubierta despidió a a 20 trabajadores porque estaban queriendo formar un sindicato porque estaban haciendo reuniones para hacer un sindicato la empresa ubicada en México los despide bien podría el gobierno mexicano hablar con la empresa mexicana con la instalación cubierta y decir oye reinstálarlos reinstala a 10 instala a 20 también podrían decir oye este fíjate que se quejan de que tu sindicato es totalmente de protección que el sindicato no ha revisado contrato colectivo se podría bien invitar al a la empresa decir oye hagan una revisión de contrato colectivo bajo las nuevas normas consigan la aprobación del de la más de la mitad de los trabajadores aquí por alguna de las de las recomendaciones que queremos hacer es que procuren ya que sus sindicatos un y uno hayan cumplido con la norma de de modificar sus estatutos sindicales y y para que sea todas sus votaciones por voto libre directo secreto que es lo que está obligando el anexo veintitrés a es invitar a los sindicatos a que cumplan con eso dos recordemos como ya lo dijo con toda claridad Javier tenemos la obligación para que los contratos colectivos no se den por terminados de hacer la legitimación en aquellos casos donde sintamos que podemos recibir una queja pues será importante llevar a cabo la la legitimación y por otro y por otra parte bueno repito el la el el estado que recibe la la queja o recibe el intento primero de queja podrá buscar formas de reparar en 45 días para lo cual evidentemente se va a tener que poner de acuerdo con la con la entidad cubierta con la empresa pudiera ser que México no esté de acuerdo vamos a poner el ejemplo de México con con que hay denegación de derechos o le podrá presentar a los estados un un plan de reparación hay que ser muy claros en que si estados unidos no está de acuerdo con la forma de reparar o no se reparó en los tiempos adecuados o bien el estado mexicano no cumplió con el sistema de la reparación entonces ya los estados unidos podrán pedir la integración del panel de respuesta rápida es importante señalar que se pretende que un panel de respuesta rápida en 60 días resuelva si nos vamos al capítulo 31 vemos que los términos son mucho más largos contabilizando por lo menos se tardarían seis meses en en actuar en un panel del artículo 31 mientras que en este 31 31 hay 31 B pues lo que se busca es que en 60 días ese panel tuviera resuelto el el este y se reparara no sé si podamos pasar a la que sigue por favor este blanquita bueno qué pasa si si en la fecha acordada no no se pueden llevar a cabo las reparaciones prometidas por el país y se mantiene de buena fe aquí hay que decir que los anexos 31 A y B hablan mucho de buena fe si no se ha logrado la reparación o continúa la denegación de derechos de que los trabajadores no se vean debidamente representados de que el contrato colectivo no se revise de que no se reinstale a los trabajadores que fueron despedidos o que se mantenga cláusulas del contrato o pagos al sindicato que que violen la no intergerencia de interferencia del patrón el país puede pedir el panel quiero decir que en el anexo como tal no está muy claro el procedimiento del panel no está con con toda claridad pero presumimos que vamos a entrar a un sistema muy del esquema americano de cómo se llevan a cabo este tipo de juicios pensamos que el discovery va a ser muy abierto en la forma en la que en la que Estados Unidos va a querer imponer este este procedimiento del panel y recuerden que bueno en Estados Unidos en el discovery en la parte de las pruebas pues pueden llegar a pedir todo tipo de archivos electrónicos físicos entrevistas a trabajadores entrevistas a líderes sindicales entonces qué es lo que hemos estado platicando con el gobierno mexicano y que lo ha visto con toda claridad el Estado mexicano es procurar no llegar a los paneles la intención primaria es uno que no haya quejas porque el gobierno mexicano pueda aclarar antes de la queja cualquier situación segundo que si hay la queja el gobierno mexicano pueda presentar un sistema de reparación adecuado antes antes del panel y bueno lastimosamente se tendría que llegar al panel efectivamente lo que se está buscando tanto por el empresariado mexicano del CCE con el Estado mexicano es no llegar a panel que se trate de explicar los casos de buscar la reparación pero no llegar a panel hay algo que es muy importante señalar que mientras que Estados Unidos y Canadá pueden presentar la la queja con con la simple sospecha de que hay denegación de derechos ya dijimos en estas dos partes lo van a poder llevar a cabo pero México requiere que haya una sentencia en ejecución por parte de los Estados Unidos de su labor industrial relation área y que esté en aplicación ya que esté en ejecución una sentencia a diferencia de México de que puede ser la simple sospecha y la simple expectativa de que haya denegación de derechos puede dar paso a la queja por parte de Canadá y Estados Unidos este Blanquita podrías ponerla que sigue por favor bueno eh que que es lo peligroso después de de del panel y que nos parece muy grave si una vez que el panel ha determinado que si hay una denegación de derechos y no se cumplieron las medidas o no no se cumplió con las medidas de reparación establecida ya sea por el gobierno o por el propio panel y se y se mantiene la denegación de derechos podemos decir que hay una sanción que se va endureciendo y que va siendo más grave una vez el panel puede señalar que ante la primer violación se suspendan derechos de de beneficio al ancillario de tratamiento al ancillario imagínense ustedes una empresa automotriz mexicana que exporta diario miles de automóviles a los Estados Unidos y que le digan bueno pues por tu primer violación dejas de tener los beneficios arancelarios y ahora tus automóviles van van a entrar con 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 el pagando el impuesto arancelario respecto la segunda vez que haya violación y que se mantenga la violación esta misma sanción puede ser más amplia y pudiera afectar a a las demás plantas y voy a poner un ejemplo de una empresa automotriz mexicana ubicada en México que tenga cuatro plantas y que primero la el panel fue contra la una de las plantas que tuviera en Guanajuato y si se mantiene la 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 insistencia en la violación a la denegación de derechos se pueden afectar las demás plantas de ese grupo empresarial lo cual sería pues gravísimo porque si se mantendría la la sanción en contra de las demás plantas que tuviera esa empresa en México y finalmente la 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 sanción más más grave que hay pues evidentemente es que ya no se permitiría el acceso a las a las a los productos o servicios mexicanos no se le permitiría el acceso a esas a esas mercancías lo cual se denomina un embargo de materia aduanera y no se permitiría el el que se se pasen las las mercancías entonces si las sanciones son muy graves imagínense ustedes cuando hoy una titularidad de contrato colectivo tarda dos años en México para para desahogarse pues quien ahora se va a ir a buscar una titularidad cuando te garantizan que en máximo seis meses vas a tener arreglado tu problema y y olvídense con la gravísima sanción de sanción de perder los derechos arancelarios no sé si podamos pasar a la que sigue por favor este blanquita si don ricardo y aprovecho para comentarle que le queda un minuto está bueno un minutito ah bueno ya nada más acabo con esto este estas son la las industrias los sectores prioritarios es automotriz autopartes agroespacial electrónica minería los call center la industria del pan pues perdón que lo diga pero esto va dirigido a bimbo que es una gran empresa mexicana con penetración en eeuu finalmente que les recomendamos tienen ustedes que ver totalmente su atmósfera laboral tienen que cuidar muchísimo que haya una buena relación entre trabajadores y empresa nosotros hemos dicho que con este temec y la reforma laboral el área de recursos humanos se revitaliza tienen que tener una muy buena relación con sus trabajadores con objeto de que podamos evitar quejas también es muy importante que no se permita la libertad sindical que se permita la contratación colectiva efectiva nosotros pensamos que con el nuevo esquema de la constancia de representatividad se van a acabar muchos contratos colectivos dejen los que se acabe México está preparado culturalmente por si no es necesario el sindicato pues no se tenga verdad vamos a tener que acabar con los contratos de protección con la simulación y eso será en beneficio del empleo en México y de evitar corrupción gracias y perdón por haberme pasado este plan sí buenas tardes gracias por la invitación primero que todo me escuchan y me ven fuerte y claro ya está la presentación perfecto adelante bueno primero que todos gracias a la american chamber capítulo monterrey por la invitación celebro la organización de este de estos foros del temec también gracias a la participación de mis compañeros alejandro javier y ricardo mitocayo de acuerdo a lo que nos dividimos en el trabajo voy a platicar los puntos relevantes de la famosa ley 5430 que es la manera en que eeuu ha legislado el seguimiento y la implementación del temec antes de platicar los puntos relevantes de dicha ley los cuales son muchos pero traté de 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 agendarlo en bullets que tengan implementar consecuencia con el tema laboral me gustaría reiterar lo que ya han dicho los otros tres ponentes nos nos encontramos ante un parteaguas de la vida laboral y especialmente de la vida sindical en el país con la tormenta perfecta por así llamarla de la ratificación del convenio 98 y del 87 de la oite con la reforma laboral del 2019 con el tema de los protocolos de legitimación de los contratos colectivos el famoso artículo 390 ter la manera en que vamos a tener que revisar los contratos colectivos de trabajo a partir del año entrante porque como bien comentó javier está por iniciar las funciones del centro federal de conciliación y registro sindical tenemos que entender que el derecho laboral colectivo y sindical como lo conocíamos para los que ya tenemos algo de años en esta materia ha hecho un giro de prácticamente 180 grados muchas cosas son para bien la constancia de representatividad como comenta bien mi tocayo otras cosas desde mi punto de vista es una sobre legislación sobre todo en los procesos de la revisión del contrato colectivo a partir del año entrante y el mismo proceso de legitimación que para quienes ya lo han hecho saben de lo que estoy hablando hay una ya no hay una formalidad hay un procedimiento sacramental para cumplir con estos temas pero si empezamos a unirlos los cabos vemos que tenemos la aprobación del 98 y el 87 por el tema de la OIT una reforma esta reforma tiene como origen la intención de México de incorporarse al TPP y como bien comentó Alejandro al principio de esta plática nos quedamos a la mitad del TPP pero ya con una iniciativa de la reforma que sirve de base para el tema del T-MEC pero esto inició desde mediados del sexenio anterior no podemos echarle ni todas las medallas ni todas las culpas a la administración federal actual sobre el tema de la legislación pero cuando uno va viendo lo que dice la ley fea del trabajo reformado lo que dice el convenio 98 y el 87 lo que dice el T-MEC en sus capítulos 23 y en su capítulo 31 y lo que dice la ley americana 54 y el 84 30 pues vemos que es cómo se cierra el círculo para tratar de terminar con las simulaciones con los contratos colectivos blancos o de protección con las cláusulas de inclusión y exclusión que fueron uno de los pilares de la fortaleza política económica de los sindicatos entonces como comento creo que hay temas que rescatar creo que hay temas sobre legislados pero se convirtieron en un todo ya platicaron del 87 del 98 del 87 de la ley fea del trabajo del capítulo 23 del capítulo 31 y ahorita que les comente la ley 54 30 pues nos vamos a poner a reflexionar y vamos a ver que en algunos momentos sentimos que es una legislación mexicana porque aunque es una ley americana hace más mención a procedimientos laborales en México que los que hace a Estados Unidos entonces esto también yo lo digo honestamente como mexicano y como abogado mexicano me incomoda un poquito la redacción de la ley 54 30 porque es una clara intromisión en muchos aspectos de un país socio un país vecino un país amigo pero al final del día nosotros como abogados tenemos que buscar la legalidad y también la territorialidad de la implementación de las leyes y veremos que en el 54 30 pues este no lo respetan mucho que diga una vez dicho lo anterior como señale voy a hacer unos breves comentarios sobre sobre la ley para estar en tiempo y para dejar espacio para preguntas y respuestas bueno oficial de hecho a American Chamber capítulo Monterrey les compartí una copia traducida por perito oficial de las partes relevantes del 54 30 en materia laboral que con mucho gusto lo pueden lo pueden repartir blanca a quien le interese empezaremos diciendo que la ley 54 30 no únicamente dispone de temas laborales aunque sean los únicos que tratemos es una ley muy extensa que habla también de temas aduaneros de temas agrícolas de temas de contaminación de diferentes temas pero únicamente platicaremos los temas los 10 o 15 budes más importantes en materia laboral para tener un panorama y de ese panorama poder tener preguntas y respuestas si es necesario la ley en Estados Unidos se llama tal cual ley de implementación del T-MEC entre Estados Unidos México y Canadá no hay lugar a dudas es su ley reglamentaria pero no laboral como nuestra ley federal de trabajo sino su ley reglamentaria para la observación y cumplimiento del T-MEC aquí hay un tema dos temas jurídicos muy importantes uno como bien comentó mi tocayo Ricardo en México de acuerdo a los criterios de la corte un tratado internacional tiene la misma jerarquía que la constitución en Estados Unidos no es así y de hecho con eso inicia en los primeros artículos la ley 5430 que dice que la ley americana tiene jerarquía sobre el T-MEC que en caso de contradicción incumplimiento o interpretación la ley americana tiene jerarquía sobre el T-MEC que es diferente a la interpretación que tenemos en México de los tratados internacionales eso es un punto importante que debemos de tener en cuenta sobre la legislación es decir ellos le están dando más fortaleza a su ley interna 5430 que incluso al mismo T-MEC que el T-MEC sí fue firmado entre los tres países y la ley 5430 únicamente fue redactada por Estados Unidos segundo tema para México hay una presunción de culpabilidad en el incumplimiento de temas laborales también sigue diciendo es para las denuncias señala in good faith basis señalando que hay una presunción de culpabilidad salvo prueba en contrario por eso es tan importante lo hemos platicado incluso con los panelistas y con muchos abogados del medio de ir reconstituyendo los los mecanismos de defensa dentro de las empresas que puedan ser señalados como violatorias del tema laboral esta reconstitución daremos unas recomendaciones al final de mi presentación que es lo que estamos trabajando ya en el con muchos de nuestros clientes en el occidente y centro del país pero este tema de la presunción de culpabilidad tenemos que entenderlo si no preparamos correctamente históricamente los grupos de cabildeo en Estados Unidos ya sea el aguacate el berry la naranja y otras industrias el atún la automotriz han cabildeado de manera exitosa en el congreso para que se le impongan sanciones aranceles o limitantes a México esta ley tenemos que verla de esa manera esta ley como bien comentaba mi tocayo será utilizada para fines económicos para fines estratégicos para fines corporativos bajo la bandera del cumplimiento laboral hay que reconocer que México si tiene un déficit de cumplimiento laboral en lo que ya platicaron mis compañeros panelistas en cuanto a la libertad de asociación democracia sindical siento que nuestra mayor área de oportunidad por decirlo de una manera bonita es en el tema colectivo y en el tema sindical establece el procedimiento para solución de controversias que ya comentó mi tocayo Ricardo de acuerdo al capítulo 31 ya no ahondaré sobre esto para más bien tocar los otros temas que no han platicado el resto de mis compañeros y es importante señalar que dentro de esta ley 5430 hay tres órganos distintos e independientes para supervisar el cumplimiento textualmente dice de la legislación de la reforma laboral en sus diferentes aspectos que ahorita lo platicaré no es uno son tres órganos colegiados que se encargan de la supervisión primero existe el monitoreo y cumplimiento laboral se hace mención al famoso agregado cultural o labor attach attach y este esto fue un tema al momento de la de la reforma del temec el subsecretario siade insistía que era falso que estábamos señalando puras mentiras al hablar de los inspectores laborales en cierto sentido es cierto en la en el temec en sí en el cuerpo del temec no habla de los agregados laborales pero la ley 5430 regula muy claramente los agregados culturales sus funciones y su número que en unos minutos señalaré empiezo dentro de esos tres grandes grupos de supervisión está el comité intersectorial del trabajo para observar y mantener el cumplimiento de las obligaciones laborales para México así lo señala la ley este comité intersectorial está comprendido por la secretaría de comercio la de trabajo y la del tesoro de Estados Unidos que su obligación principal es estar monitoreando de manera permanente la aplicación de las normas laborales en México y la aplicación de la reforma es donde como comentaba al principio de la charla esta ley más que una ley americana parece un complemento a la implementación de la reforma laboral en México porque establece tiempos procesos procedimientos de incumplimiento procedimientos de supervisión etcétera este comité puede solicitar el cumplimiento de la reforma laboral en México repito es el comité intersectorial comprendido por la secretaría de comercio trabajo y tesoro de Estados Unidos y dentro de sus facultades es solicitar el cumplimiento de la reforma laboral se autorizan visitas a México para revisión del cumplimiento laboral es lo que hemos comentado a través de esta mañana que queda una línea muy delgada entre lo que es un acuerdo comercial en el T-MEC con lo que es una intromisión a las leyes propias de un país porque la ley americana regula las visitas periódicas para supervisar la implementación de la reforma laboral adicionalmente hay que señalar que Estados Unidos está destinando una parte importante de millones de dólares para que Estados Unidos otorgue capacitación a México en el tema laboral principalmente en el tema sindical y en la libertad de asociación es decir Estados Unidos está destinando un presupuesto para la observancia cumplimiento e incluso capacitación por parte del comité intersectorial para que se lleve a cabo el cumplimiento de la reforma laboral esto si lo queremos ver con buenos ojos pues es un acuerdo de colaboración si lo queremos ver con otra óptica pues es un proceso de intervención intervencionismo la misma ley 5430 establece las prioridades de cumplimiento en materia laboral que básicamente ya lo señalaron es erradicar el trabajo infantil en México que considero que no es una misión cumplida pero que hemos adelantado muchísimo en los últimos 20 años precisamente como comenta Alejandro creo que el trabajo infantil sigue estando en el sector de la agroindustria pero de la agroindustria informal muchos de nosotros pertenecemos o colaboramos a agroindustria formal y nos hemos dado cuenta que en la agroindustria formal muchas de las cuales son empresas americanas es cuando realmente llegó el seguro social cuando realmente llegaron los salarios dignos cuando realmente se está erradicando el trabajo forzoso se está erradicando el trabajo infantil en los campos entonces yo reconozco públicamente a las transnacionales extranjeras que vinieron a darle un sentido social y más humano al campo mexicano pero dentro de las prioridades de Estados Unidos como señalo es el trabajo infantil el trabajo forzoso y la libertad de asociación yo coincidero que el trabajo forzoso y el trabajo infantil donde se puede encontrar es en el campo mexicano pero cada vez en menos en menos nivel y la libertad de asociación y la libertad de sindicalización pues tenemos un mega reto en los próximos meses y años hay que recordar también como lo comentó Tereso Medina hace una semana que tuvimos una plática con él los tiempos del TEMEC son diferentes a los tiempos de la reforma laboral pero yo quiero pensar que la mayor parte de la gente que nos acompaña el día de hoy independientemente si son de despachos laborales o si son empresarios es empresas relacionadas con la exportación entonces no nos vayamos con la finta que el proceso de legitimación tenemos cuatro años para realizarlo porque el año entrante ya tenemos que tener una revisión de acuerdo al 390 TER es decir no nos confundamos los tiempos de la transición de la reforma laboral son diversos a los tiempos del TEMEC y los tiempos del TEMEC ya los estamos viviendo ya como bien comentó Ricardo puede en cualquier momento haber una queja formal y denuncias de incumplimiento y desgraciadamente estamos muy débiles en poder acreditar que hay una libertad de asociación en poder acreditar que realmente nuestros sindicatos hoy representan a nuestros trabajadores porque la verdad es que no es cierto sigue siendo la excepción a la regla y esto lo digo con preocupación con tristeza pero con responsabilidad y con certeza es decir no venimos aquí a perder el tiempo para tratar de tapar el sol con un dedo es un hecho que tenemos un gran handicap derivado de el tipo de factores jurídicos políticos económicos etcétera que nos dio ese círculo en su momento virtuoso o en su momento vicioso dependiendo quien lo veía del modelo sindical en México eso está desapareciendo y como bien dice Ricardo no debemos de tener miedo al cambio pero si tenemos que estar ágiles al cambio son dos cosas diferentes ya que los tiempos del T-MEC van mucho más adelantados que los tiempos de la reforma laboral así mismo como señal señalamos hay una lista de sectores prioritarios que los determina Estados Unidos de manera unilateral voluntaria esta es una esta es la lista principal pero no no es limitativa puede haber otros temas estos se revisan cada año como se señaló los sectores prioritarios es la automotriz la minería el acero la producción de alimentos industrial bakery es como dice la ley pero en el en el medio la llamamos efectivamente como señaló la cláusula bimbo de que trae un tema Estados Unidos en contra del gran crecimiento que ha tenido bimbo en México y todo el mundo los call centers la electrónica la industria aeroespacial y la industria de las autopartes como bien se señaló anteriormente hay que tener cuidado con la cadena de suministro porque no nomás es la empresa que exporta sino la la empresa que exporta también tiene a su vez su cadena de suministro que no exportan directamente esas empresas pero están en en esa cadena de suministro y pueden ser denunciadas esto será revisado y puede ser modificado cada año a mí una una que me llama la atención es que no hayan puesto a la agroindustria como una de los sectores prioritarios a revisar por los temas ya comentados por Alejandro y por un servidor que ahí es donde creo que está el tema más importante ojo la ley cincuenta y cuatro treinta y los paneles de controversia llevan a cabo el cumplimiento total del capítulo 23 que Javier explicó hace unos minutos pero la única razón por la que se pueden imponer mayores tarifas arancelarias o sobre todo suspender la exportación de bienes y servicios es por el incumplimiento únicamente de libertad de asociación de trabajo infantil y de trabajo forzoso dentro de lo complicado que fue el cierre de la negociación sobre todo del capítulo 31 y el anexo 31a quiero señalar que dentro de los males fue el menor al haber constriñido únicamente incumplimientos que a título personal a título profesional y a nombre de American Chamber estamos totalmente en contra del trabajo infantil del trabajo forzoso y de que no y de que no se permita la libertad de asociación esos son los únicos tres temas por los cuales pueden pedir que no se exporten bienes o servicios si hay otro incumplimiento en la empresa de acuerdo al capítulo 23 se puede denunciar pero de la manera en que quedó redactado el 31a y el 5430 es que son los únicos tres temas por los cuales se puede parar las exportaciones lo señalo de nuevo por su importancia que es que se trabajo infantil trabajo forzoso y que no haya verdadera libertad de asociación hay que estar revisando cada año cuáles son los sectores prioritarios pero vuelvo a insistir pueden denunciar cualquier tipo de denuncias asimismo y este es un tema que poco trata el gobierno mexicano este mismo cuerpo jurídico la 5430 tiene la facultad para revisar si México efectivamente está invirtiendo la cantidad de dinero que se obligó bajo la sombrilla del temec para la implementación de la reforma laboral desde los tribunales laborales y federales los centros estatales y federales de conciliación el centro federal de conciliación y registro sindical la capacitación para libertad sindical México se comprometió a invertir 176 millones de dólares en 2021 325 millones de dólares en el 2022 y 328 millones en el 2023 si los americanos van a supervisar que nuestro gobierno efectivamente y de manera que lo puedan acreditar esté invirtiendo esas cantidades para terminar o completar la transición de la reforma laboral que termina precisamente en 2023 y como señale anteriormente es que estén funcionando los tribunales laborales perdón tribunales de conciliación tribunales laborales estatales y federales de los centros de conciliación y el proceso de cumplimiento del 98 del 87 del capítulo 23 y del capítulo 31 otro tema relevante es la famosa hotline hay un capítulo específico de que se implementará una línea un contacto para que sean denuncias anónimas confidenciales y el texto dice literalmente incluso hecho por trabajadores mexicanos esta cláusula nos preocupa ya que se puede prestar a extorsiones chantajes venganzas o estrategias comerciales políticas y económicas y no únicamente laborales es decir estamos previendo que posiblemente sindicatos mexicanos denuncien a otros sindicatos y que sindicatos americanos con su propia agenda bajo la bandera de la libertad de asociación y de la libertad sindical denuncian a empresas o industrias en general donde no se cumple la observancia de la nueva reforma laboral entonces si es cierto lo de la hotline porque viene legislado en el cuerpo 5430 no es leyenda urbana ni tampoco no viene en el temec pero viene en el 5430 en el mismo 5430 viene un capítulo especial de los agregados laborales serán hasta cinco personas de tiempo completo que estarán en México ya sea en la embajada en la ciudad de México o en los consulados relevantes y que tendrán la obligación de tiempo completo de estar observando los puntos antes señalados que se respete que se lleve a cabo la reforma laboral y sobre todo que no haya trabajo infantil trabajo forzoso y que se respete la libertad de asociación más adelante viene incluso hasta cuánto se les pagará etcétera que para el tema y para el tiempo es un poco irrelevante pero sería es importante que ustedes lo conozcan viene la ley y vienen los agregados laborales entonces aquí ya estamos viendo tenemos el comité intersectorial con turismo turismo trabajo y tesoro tenemos los agregados laborales que serán hasta cinco personas de tiempo completo y después tenemos el tercer grupo dentro del 50 dentro del 5430 que es los expertos laborales independientes estos expertos laborales independientes son 12 personas de tiempo completo ellos sí estarán residiendo en Estados Unidos pero aquí el reparto fue un poco como la mexicana cuatro de esos dos expertos los los nombrará el comité del trabajo del senado quien esté presidiéndolo dos nombrará el comité del comercio del senado otro dos nombrará el comité del tesoro otros dos el comité del comercio exterior entonces literalmente un reparto de cuotas y cuates que suena muy a la mexicana para este estos expertos laborales independientes que tendrán a su cargo una duración de cinco años y serán modificados pero aquí lo importante es que este tema es totalmente politizado porque se lo dan el nombramiento a quien presida los comités en el senado ustedes saben que los grupos de cabildeo en eeuu son mucho más fuertes que en méxico entonces ahí podremos ver que habrá cabildeo de empresas americanas automotrices de la agroindustria del autotransporte de agroespacial y también habrá cabildeo y forcejeo a los senadores para el tema de los sindicatos entonces este comité de expertos laborales independientes hará más política regresando un poquito el trabajo el comité intersectorial será el brazo ejecutor del gobierno de eeuu los inspectores serán la gente de campo que esté revisando y el panel de expertos laborales independientes será el tema político debido a sus funciones y quien los nombrará entonces si ustedes están pensando que eeuu está tomando a la ligera el tema del temec en el tema laboral espero que estos minutos que me hacen el favor de estarme escuchando se den cuenta que están armando un monstruo bueno que ya armaron un monstruo legislativo a través de la ley 5430 que cubre todos los temas que estamos diciendo que están invirtiendo una gran cantidad de dinero que tienen tres órganos específicos para observar el cumplimiento el intersectorial los inspectores y los expertos laborales independientes con el tinte político que ya les comenté y vuelven a insistir para empezar a concluir por el tiempo hacen mucho hincapié en el trabajo forzoso hay que recordar la definición que Alejandro dio del mismo el peor grado pues si es la esclavitud la trata la venta del ser humano pero de ahí hay otros otros tonos grises del tema del trabajo forzoso y que debemos estar evaluando de que involuntariamente no se estén dando en México finalmente en la misma en la misma ley está el proceso de cumplimiento para el mecanismo de respuesta rápido que ya comentó Mito Cayo entonces para ir cerrando ¿cuáles son los retos para México? nosotros este a través de American Chamber el capítulo Guadalajara hubo un acercamiento con la Secretaría de Economía de Jalisco la SEDECO entonces nosotros invitamos a sindicatos al gobierno y a los empresarios a que haya una mejor vinculación entre los mismos para el cumplimiento de dichas disposiciones que haya un proceso de identificación de las empresas que caen en el supuesto que establecen el TEMEC es decir quien exporta o quien está dentro de la cadena de suministro que puede ser sujeta para una queja bajo la sombría del TEMEC pero al mismo tiempo si no exportas de tomos la Ley Federal del Trabajo te exige el protocolo de legitimación y las nuevas bases para la reforma para las revisiones de los contratos colectivos del 2021 en adelante incentivar la actividad de la libertad de asociación en las empresas la libertad de la negociación colectiva la erradicación de sindicatos blancos o de protección estar atentos a los sectores prioritarios y los cambios anuales aquí hice el paréntesis que sorpresivamente no entró el tema de la agroindustria y lo que hemos estado haciendo en el occidente del país es trabajar de la mano del gobierno a través de American Chamber para establecer un proceso de certificación de las empresas que están sujetas a revisión para que no sean sorprendidas por las autoridades y en cambio se les ayude a cumplir con la ley ojo esta certificación que puede dar el gobierno de Jalisco por dar el ejemplo o que puede dar American Chamber o que puede dar la Canac o que puede dar la Coparmex no se convierte en un chaleco antibalas pero nosotros lo estamos manejando que es como un autodictamen a ver tenemos una gran cantidad de nuevas reglas del juego en el tema laboral y sindical la reforma laboral el convenio 98 el 87 el protocolo de legitimación la reforma la revisión es el contrato colectivo a partir del 2021 la ley 5430 es mucha información incluso hasta para los abogados entonces lo que hemos hecho estamos trabajando en un checklist en nuestro despacho y de la mano de American Chamber de decir a ver ¿qué haces? ¿exportas? sí siguiente paso ¿eres cadena de suministro? ¿exportas? sí siguiente paso ¿tienes sindicato? ¿con quién lo tienes? ¿cómo lo tienes? ¿hay verdadera representación? doy por sentado que no tienes trabajo infantil ni trabajo forzoso estás cumpliendo con estos temas ya tienes este tipo de cuestiones es decir porque las consecuencias pueden ser muy graves como ustedes saben Jalisco es un clúster en el tema de las empresas electrónicas entonces si le paran la exportación por un tema de que no hay una libertad de asociación correcta pues es un tema catastrófico para la empresa transnacional que está ubicada en Jalisco y también para el Estado y para el país entonces el tiempo ya nos llegó ya tenemos ya tenemos que cumplirlo esto lo hemos venido platicando yo lo había platicado ya con Javier lo había platicado con Ricardo no ayer ni antes tenemos platicando este tema desde hace dos o tres años desgraciadamente en México tenemos la mala costumbre de hacer todo el cuarto a las 12 o 15 minutos después de las 12 y yo sí sería y con esto terminaría sería muy enfático en que tanto desde el punto de vista de la legislación laboral mexicana y de la legislación laboral americana mexicana que así le llamo al 5430 porque se refieren más a la ley federal del trabajo a los centros de conciliación etcétera es una ley muy curiosa ya la tiene ya la tiene blanca de todas las menciones que hace a México es de que antes de que te denuncien o antes de que tengas un problema sobre todo en el tema sindical pues que revises cómo está tu empresa y te acerques a expertos para que te puedan ayudar con ese cumplimiento por mi parte es todo les agradezco el tiempo creo que estamos sobre la hora muchas gracias por su tiempo muchísimas gracias a ti Ricardo la verdad es que muy nutritivo toda la información y los detalles que estuviste compartiendo y pues bueno en nombre de nuestro presidente Francisco Pontón agradecemos a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy y hacemos entrega de un reconocimiento virtual a nombre de la AMCHA ahí se está viendo el de Javier Zapata Martínez Ricardo Martínez y Ricardo Barbosa muchísimas gracias a los cuatro panelistas muchas gracias a todos y los esperamos la siguiente semana en los módulos 7 y 8 hasta luego